Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de compra, sé que les encantan los videos de compra, así que vamos a ver. Nuevamente, mis compras como siempre son en formato y en cuestión de maquillaje compré esta base de aquí de Rimmel London, la Lasting Finish, 25 horas y es mi tono el 200 Soft Beige. Me costó unos 450 bolívares, algo así, y les tengo una reseña de esta base aquí abajo en la caja de información, les dejaré el link para que lo puedan ver. También compré este labial de aquí que es de Balmy, de larga duración, es la primera vez que compro un labial de esta línea de Balmy y es el rosa 217, lo compré uno para Chris y uno para mí porque ya no conseguí el suyo, yo le regalé uno. Y este me costó como 36 bolívares, no me acuerdo, son muy económicos estos labiales. O 50, creo que eran 50 bolívares. De cosas para el cabello, compré estos shampoos de aquí, bueno, shampoo y acondicionador de Tío Nacho. Este es un shampoo aclarante, dice renovación caída, cabello notable más claro, este dice que progresivamente te va aclarando el cabello. Este es el shampoo y este es el acondicionador, me costaron unos 36 bolívares, saben que los shampoos en formatos están regulados. Y me dejé el cabello muy suave, pero no he notado ningún tipo de aclaramiento en mi cabello, tampoco lo he utilizado tanto, tanto, tanto. O sea, ven que no voy ni por la mitad del hipote. Y lo que me, como dio gracia, es que estaban en una presentación de cartón, lo cual me parece muy curioso, porque no sé, es como parecía una botella de tequila y todo. Y bueno, sí, es un producto que aunque dice aquí, formulado en Estados Unidos, está hecho en México. Y me pueden dejar aquí abajo las chicas de México los comentarios de qué tal les va con este tipo de shampoo. La tienda de maquillaje Bene Cosmetics se puso en contacto conmigo para enviarme un paquetico en agradecimiento a la gente que ha ido a comprar a su tienda gracias a mis recomendaciones. Este, me regalaron este polvo de aquí, que es de Wet n Wild, es el polvo matificante de la línea de Fergie. Y es un polvito blanco y aquí tiene, este, una esponjita, no trae espejo. Y lo que me pareció curioso de este polvo compacto matificante es que trae mucho, mucha, mucha, mucha escarcha y te deja la piel como satinada. También me regalaron este labial de aquí, de Wet n Wild, que me encanta, de hecho lo quería tener. Es el 963 Dollhouse Pink, perdón, y es un labial súper fucsia, neón, así súper Barbie, que me encanta. También me regalaron un kit de pestañas postizas de Elf, creo que eran las naturales y no las tengo aquí, las dejé en casa de mi novio. Pero bueno, son unas pestañas postizas que me imagino que las utilizaré para algún cliente porque realmente no me pongo pestañas postizas porque me veo simplemente ridícula. En cuestión de ropa y esas cosas, compré dos zapatos, bueno, mejor dicho, me regalaron dos zapatos. Mi mamá me compró estas sandales de aquí, que son hermosas, costaron 450 bolívares, si no mal me equivoco. Las compré en El Cholazo, como hice mi abuela, o mejor dicho, Mundo Total o Total Calzado. También estas de aquí, que bueno, tienen un pedazo de periódico para poderlas estirar. Y son unas cholitas así, bien bonitas, así, lindas. Me encantan y estas costaron 200 bolívares que me parecieron súper, súper económicas. Y bueno, chicas, este fue todo el video, fueron unas compras bastante concretas. Y quiero que me dejen en los comentarios qué compraron este mes. Si tienen algunas de estas cosas, por favor, déjenme sus recomendaciones, sus experiencias. Saben que me encanta hablar con ustedes. Y le pueden dar dedito arriba si les gustó, dedito abajo si no les gustó. Y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!